Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Padre María, Padre María, Padre María. Queridos hermanos sean bienvenidos en estas horas del día. Presentemos nuestras vidas a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Desde nuestro canal en estos momentos pedimos a nuestra Madre que los acompañe siempre. Pedimos en este día por los marginados, los enfermos, por los desempleados y tantas necesidades que hay en nuestras familias. Con cariños de hijos saludémosle a nuestra Madre Celestial diciendo, Reina del Cielo, alégrate, aleluya. Porque el que mereciste llevar en tu seno, aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Resucitó según dijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó en verdad el Señor, aleluya. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste alegrar al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, te rogamos, que por la mediación de la Santísima Virgen María, su Madre, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, Dios lo bendiga. Este es tu canal, Minutos de Amor con JJ. Que nuestra Madre, la Virgen María, en este tiempo de Pascua, te acompañe y te proteja siempre. Oramos por tus necesidades. Nos vemos en las próximas transmisiones. A las 3 de la tarde, la Coronilla, la Divina Misericordia. Y el Santo Rosario, a las 5 de la tarde. Hora Colombiana. Amén. 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 Amén.